Está muy chida, Crazy. Corrimos por estas calles, hasta llegar al final, aquella checa llevaba en la mirada, algo especial, a veces queríamos todo, a veces un poco más, cada cual a su modo, que miraba hacia atrás. Aquella chica sabía salir a ganar, sabía salir a ganar, aquella chica corría, cuando veía que se ataba, aquella chica sabía que la veía, era cuestión de arriesgar, corrimos por estas calles, hasta llegar al final, aquella chica llevaba en la mirada, algo especial, a veces queríamos todo, a veces un poco más, y cada corazón, ya miraba hacia atrás, aquella chica sabía salir a ganar. Sabía salir a ganar, sabía salir a ganar, en un hotel, cerca del mar, sabía salir a ganar, siempre sigo al despertar. Sabía salir a ganar, sabía salir a ganar, siempre sigo al despertar, sabía salir a ganar. ¡Luz! ¡Luz! ¡Quiero luz! ¡Eso es, eso es! Bueno, ahora llegó el momento que todos estabais esperando, llega lo mejor, tenéis que cantar conmigo, sabía salir a ganar, pero no como antes, mucho mejor. Ya va llegando gente, cuando acabemos, no os vayáis, queda noche todavía. ¡Vamos a ello! Sabía salir a ganar, sin dirección, al disparar, sabía siempre sin voz, al despertar. Sabía salir a ganar, detrás de ti, por la ciudad, la última, siempre sin voz, al despertar, sabía salir a ganar. Sabía salir a ganar, sabía salir a ganar, sabía salir a ganar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video